Esponja, Pórceps, Pinza ¡Eso sí es mala plomería! ¡Mira qué hay de nuevo en Operando! Los sonidos son raros y las partes del cuerpo son aún más extrañas, como la nariz mocosa. Y trae dos niveles de juego para demostrar tus habilidades de operación. ¡Nuevo Operando! ¡Tan divertido que puede matar de la risa! ¡Juegos Hasbro! ¿Quién dijo que solo es un juego?